Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos el avance de la costanera sur. Máquinas y Construcciones Nos encontramos con el ingeniero Luis María González, jefe de obras de la costanera sur. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, buen día, bienvenidos. Pueden ver ya que estamos entrando en los últimos seis meses de nuestro contrato. Dentro de seis meses tenemos que entregar esta obra. Pero como pueden ver ustedes, el avance muestra que vamos a terminar en ese tiempo. Yo mediante inclusive un poco antes, ¿verdad? Ya pueden ver que estamos ya en las veredas, vicisendas, colocando las últimas barandas, izando los postes de iluminación. Y en la medida que izamos los postes, como ya está todo eso también preparado, la alimentación de esos postes, les comento que para la gente que venga ocasionalmente acá a mirar a la noche, esto ya se está prendiendo. Colocamos los postes, los alumbrados públicos y ya se están prendiendo. Así que estamos ya en esa etapa, ya dentro están plantando los pastos. Dentro de poco vamos a comenzar a poner ya las plantitas, poner el globo y entregar esto para la ciudadanía. ¿Verdad? Que con tanta ansiedad está esperando que se termine esta obra y se habilite totalmente. Ingeniero, también además de esto se prevé la plantación de árboles nativos. Así es, nosotros estamos esperando un poquitito que lleguen los tiempos de agrícolas, ¿verdad? Para comenzar a plantar, tenemos que plantar árboles y estamos ya nosotros preparando los plantines en los viveros y vamos a comenzar a partir del próximo mes, vamos a comenzar ya a plantar de manera intensiva. ¿Verdad? Esto tiene que ser totalmente arbolado, ¿verdad? Con árboles justamente aptos para este tipo de terrenos, ¿verdad? También toda la parte de parquización, de aquí a dos kilómetros y medio, más o menos por el medio del tramo, tenemos un parque lineal de mil metros de extensión, totalmente equipado, juego para criaturas, para ejercicios aeróbicos de los mayores, bicisendas. Va a ser un muy lindo parque, inclusive con un anfiteatro, les quiero recordar, ¿verdad? Va a ser un lugar, una alternativa a lo que ya son otros lugares como Costanera Norte, donde vemos que cada fin de semana se llena de gente, bueno, una vez dentro de poco ya esa gente se va a repartir, ¿verdad? Una parte ya va a venir seguramente aquí a esta costanera y esto va a ser realmente una cosa muy útil, muy funcional, pero también muy linda, ¿eh? Actualmente, ¿cuántas personas están trabajando todavía en obra y qué tareas están realizando? La cantidad de gente prácticamente se mantiene, estamos hablando de 450 personas, solamente que ahora se cambió un poquitito y cada vez tenemos menos maquinistas en la obra, cada vez menos máquinas porque se termina toda la parte de movimiento de suelo, afaltado, y esa cantidad de gente, de operadores de máquinas, está siendo sustituido por albañiles, ayudantes, ¿por qué? Porque están colocando ya, trabajando todo lo que es parquización y veredas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fecha se prevé ya la habilitación de la costanera sur? Nosotros a esta hora tenemos que terminar sin ningún día de atraso por el tipo de contrato, llave en mano, para el 9 de julio de este año y se habilita totalmente. Ustedes habrán notado, ¿verdad?, de que hemos venido habilitando a cada tanto, especialmente para fin de año hemos habilitado durante 15 días, ¿verdad? Tuvimos que volver a cerrarlo nuevamente para poder nosotros seguir con nuestras tareas, pero para el 9 de julio de este año ya sin ningún día de prórroga esto se habilita totalmente. Para recordar, ¿qué extensión tiene la obra y de qué punto hasta qué punto? Sí, la obra se inicia en donde siempre terminó la calle Colón. Ahora va a seguir terminando ahí la calle Colón, pero a partir de ahí empieza la avenida Costanera Sur, frente mismo al portón del antiguo R.I.14, hoy Primera División de Infantería, ¿verdad? Ahí comienza y termina aquí cerquita en la esquina de Tracer, Cacique Lambaré y la avenida Perón. Son 8.100 metros de extensión del recorrido. A lo largo de todo el recorrido, dos calzadas de 7 metros 50 cada uno, ¿verdad? Amplias veredas, amplias bicisendas a lo largo de esos 8 kilómetros. Posteriormente, una vez que se habilite, también van a estar a cargo del mantenimiento. Exactamente. La obra tiene una garantía de un año, ¿verdad? O sea, durante un año nosotros nos encargamos de la reparación de eventuales vicios ocultos que vayan apareciendo, ¿verdad? Por supuesto que vamos a estar aquí cuidando y reparando eventuales problemas que se puedan ir presentando, ¿verdad? Estimamos que no deben ser muchos, pero vamos a estar aquí, ¿verdad? También para destacar que TIC estuvo a cargo mayormente de esta importante obra. Es siempre una satisfacción, un orgullo, ¿verdad? Decir eso, una empresa paraguaya, ingeniería, topografía y caminos, sociedad anónima, a cargo del 100% en realidad ya de la obra. El 100% de la obra lo ha ejecutado ya la empresa paraguaya, ingeniería, topografía y caminos, ¿verdad? Con un bagaje ya de experiencia que traemos de Costanera Norte y que lo volcamos totalmente aquí en Costanera Sur para hacer una obra lo más bien hecha posible en todo sentido, ¿verdad? Hacerla no solamente bien desde el punto de vista técnico, sino estamos empeñándonos también a que sea también una obra muy linda. En cuanto a aspectos de seguridad, ¿qué se puede mencionar? Bueno, hay dos cosas que mencionar aquí. Destacamos que, desde luego, como parte del equipamiento del Parque Lineal, nosotros vamos a construir casetas de vigilancia, enfermería, ¿verdad? Esto va a estar preparado para eso. Pero también quiero destacar un poquitito la presencia aquí de la Policía Nacional a través de los linces, ¿verdad? Que ya están acá. Ellos no es que van a estar, ya están acá. Van a tener, seguramente, ir consolidando un cuartel aquí en esta zona. No solamente para cuidar la Costanera Sur y la gente que pasea en la Costanera Sur, sino sería el cuartel un poco en la zona sur de Asunción y del Departamento Central, ¿verdad? Pero su cuartel estará aquí. Así que es una cosa realmente muy importante lo de la seguridad. Por lo que estamos percibiendo, esa seguridad la vamos a tener aquí, ¿verdad? Muchas gracias y estaremos para la habilitación. Ok, les esperamos siempre. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!